La idea de estos pueblos solares es desenchufar estos grupos electrógenos porque bueno, ya sabemos toda la alta contaminación que generan pero además el ruido molesto que es tener un grupo electrógeno permanentemente perprendido por un lado y por otro lado que tengan un servicio de calidad las 24 horas es decir que bueno, a través de este convenio ya nosotros inauguramos dos pueblos solares que son Olarós y la Ciénaga de Santa Catalina y bueno, ahora vamos por el tercero que es el Angosto mañana vamos a llevar adelante esta inauguración esto significa pueblos que van a tener paneles solares bancos de paneles solares y también bancos de batería de litio que les va a permitir contar con 24 horas de servicio alumbrado público y luz domiciliaria ¿Cuántas familias viven más o menos en el Angosto? ¿Y si hay escuela, puestos de salud? Tenemos escuela y puestos de salud y además también viven 35 familias son pueblos pequeños pero que con el tiempo van creciendo la gente está volviendo a estos lugares creo que todos estos emprendimientos que se están llevando a cabo en la puna jujeña, en distintos lugares hace de que la gente vuelva a sus lugares